¿Dónde estaba Paraguay antes de la presidencia de Lugo? Tuvimos antes de Lugo, como gobierno, tuvimos un largo periodo de un gobierno colorado. En la República funciona la democracia dentro de una pluralidad de partidos. El gobierno antes de Lugo fue un gobierno colorado, que estuvo en el poder por más de 60 años. Y que en el 2008 había caído como partido en función de gobierno y asume Lugo con una alianza conformada entre el Partido Liberal, los partidos de izquierda y con apoyo de agrupaciones sociales que no conforman ningún partido político. Lugo asume el poder muy influenciado por un estilo de gobierno que dentro del contexto geopolítico regional implanta el socialismo del siglo XXI, que es más que el comunismo del siglo XIX. Aquel sistema de gobierno que no quiere la democracia, el estilo de gobierno que quiere distribuir no la riqueza, sino distribuir la pobreza, porque quiere nivelar el sistema de distribución de riqueza por lo más bajo, que es el comunismo del siglo XXI, que no respeta la propiedad privada. ¿Por qué realmente hizo? Porque lo que entiendo es que no se hizo una reforma agraria, por ejemplo. Ellos asumieron el poder con muchas promesas. Y una de las promesas más vendidas era la realización de una reforma agraria integral para beneficiar por supuesto a los campesinos, a los que cultivan la tierra, pero no tienen tierra, pero no pudo cumplir, porque era pura demagogia, era pura propaganda. Lugo ocupó el poder y se pasó gozando de los placeres que le da al poder, pero nunca tuvo una actitud estadista, una actitud firme, con la convicción plena para llevar adelante todos los programas que él había prometido. Entonces prometió el socialismo del siglo XXI, pero realmente... No, él no prometió. Él subliminalmente quiso implantar aquí el socialismo del siglo XXI, uno que estaba siendo empujado por Chávez, Venezuela, Correa del Ecuador, Evo Morales de Bolivia, y también una fuerte influencia de la Argentina y del Brasil, que tenían identidades e ideologías. Estaban identificados por una misma ideología que es el socialismo del siglo XXI. Sin dudas que Lugo tenía como objetivo implantar también eso en el Paraguay. Comenzó con pretender debilitar los partidos políticos, para debilitar al Partido Colorado, al Partido Liberal, a Luguna C, a Patria Querida, pero fundamentalmente había enfocado su objetivo en el debilitamiento del Partido Liberal y el Partido Colorado, que son los dos partidos más tradicionales y más fuertes de la República. Pero no pudo lograr eso. Lugo llegó al poder de una manera impensable para mucha gente. Surgió de repente y tuvo mucha popularidad porque se pensó en él que iba a traer realmente el cambio para el país de un mejor bienestar, porque siempre hablaba de cambio, de cambio, pero el cambio nosotros entendemos cuando el país mejora su bienestar. Cuando el país tiene mejor democracia, tiene mejor economía, mejor educación, mejor salud, eso, eso es el cambio. Y eso se esperó y eso no llegó. Bueno, para el ejército, para los militares, ¿cómo les tocó esa temática? ¿Que él trató de hacer algún cambio dentro de ese cambio, el campo, o cómo fue? Él siempre dentro de lo que pretendía establecer en el país un modelo socialista, buscaba, por supuesto, también influenciar en las Fuerzas Armadas de la Nación, que es la institución más importante para que pueda garantizar la institucionalidad de la República, para defender la libertad, el sistema de convivencia pacífica de nuestro pueblo, que es el sistema democrático. Y, fundamentalmente, cómo él pretendía establecer el cambio en las Fuerzas Armadas para que los oficiales y suboficiales que conforman la estructura de las Fuerzas Armadas puedan absorber un nuevo pensamiento, una nueva ideología. Comenzó por descabezar a los comandantes, cambios de comandantes cada cuatro meses, que nunca puede darse en un país serio. Él lo estaba haciendo acá, para minar la moral, para destruir la institucionalidad y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Él actuaba de esa manera. Y es fácil de entender, para la gente que piensa bien, para los que entienden del manejo de las Fuerzas Armadas, que nunca puede existir siete comandantes en un periodo de dos años. Del 2008 hasta hoy, el Ejército paraguayo tiene su octavo comandante. Y eso es increíblemente grosero para una organización tan seria como son las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué hizo eso? Y pensamos, pensamos que hizo eso porque generaba cambios y cambios y cambios para llegar a un nivel de conducción que le responda a sus intereses políticos y personales, que responda a la ideología que él quería implantar en el país. Todos, todos, todos hemos tenido acá la formación, los comandantes que salieron, los que siguen estando ahora, tuvieron su formación inicial en el país, pero también la mayoría tuvieron alguna capacitación adicional en otros países, como los Estados Unidos, Brasil, la Argentina, España, otros en Alemania también, muchos oficiales que fueron a hacer cursos de especialización en Alemania. Entonces, ¿tenían así una ideología basada en eso? No, los oficiales son apolíticos, los oficiales no tienen ideología política, no manifiestan, no exteriorizan, si tienen algún sentimiento hacia un partido político no exteriorizan, no pueden participar de una actividad partidaria el oficial y el suboficial, el personal militar. Está prohibido por la Constitución Nacional. Ahora, una vez pasado al retiro, sí puede realizar actividades políticas, que es mi caso, por ejemplo. ¿Y usted pertenece a cuál partido? Yo estoy trabajando dentro del Partido Colorado actualmente. ¿Y cuál es la ideología de ese partido? La ideología, la doctrina del Partido Colorado tiene fundamentos muy hermosos. La doctrina del Partido Colorado es auténticamente nacional, nació acá en el Paraguay, pero tiene mucha afinidad también con la doctrina social, que con el socialismo, pero el socialismo bien interpretado, el que busca mejorar al pueblo, el que quiere que el campesino, por ejemplo, tenga su tierra, tenga las posibilidades de trabajar y de progresar. Por eso tiene fundamentos muy importantes, uno de ellos es el progresismo, que todo ciudadano tiene derecho a progresar por su trabajo. Otro fundamento es el idealismo ético, que es muy bueno cuando muchos pensadores dicen que la ética y la moral no son compatibles con la política, sí el Partido Colorado piensa que es compatible la moralidad con el ejercicio de la política. el nacionalismo, que es otro de sus fundamentos, que es el sentimiento del pueblo, que quiere lo mejor para el país, que incentiva el amor a la patria. El tradicionalismo, que es otro de sus fundamentos, que es la transmisión de los buenos valores de generación en generación. Y es ese partido el que gobernó por 60 años. Ese partido gobernó por 60, 61 años, más de 60 años, y lo que tenemos todo en el país como desarrollo material y humano de nuestro pueblo, lo hizo el Partido Colorado. Obras extraordinarias, Itaipú, por ejemplo, la represa hidroeléctrica más grande del mundo hasta ahora, se hizo durante el gobierno de Colorado, Yacinetán, otra de la hidroeléctrica grande, lo hizo el Partido Colorado, Acaraíl, que es otra hidroeléctrica que nos permite exportar energía eléctrica a otros países, lo hizo el Partido Colorado. Las estructuras de las universidades, de los colegios, los hospitales, todo lo que usted está viendo acá en el país, lo hizo el Partido Colorado. Recién en el 2008 comienza el otro gobierno prácticamente a pretender hacer obras materiales que aún no se puede ver, no se puede ver. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice que el Partido Colorado no hizo nada, lo contrario, todo lo que podemos ver lo hizo el Partido Colorado. Pero todavía hay pobreza extrema y en alguna forma hay mucha pobreza, hay mucha pobreza, tenemos casi más del 30%, 38% de pobreza y como el 18% de pobreza extrema, pero que es muy relativo, no es demasiado cuando vamos a hablar en número porque estamos hablando de un millón un poco de pobres extremos que su solución no equivale a un costo muy elevado, haciendo comparación con otros países que su pobreza extrema, por ejemplo, de Brasil, estamos hablando de un porcentaje muy elevado, haciendo una comparación y cuya solución equivale en costo probablemente mucho más también, pero estamos luchando por salir de esa pobreza, necesitamos un gobierno que sea subconductor, que esté comprometido con la patria, con las necesidades del pueblo, que puedan generar actitudes positivas, que sea honesto, que trabaje para que podamos salir de la pobreza, que esfuerce lo que tiene el país como posibilidad económica para invertir en educación, en investigación, porque la educación es lo que facilita el despegue de los pueblos para poder tener una economía más fortalecida, porque nosotros pensamos que el desarrollo de un país será se da en lo material, pero lo fundamental es el desarrollo humano, de nada sirve que tengamos un desarrollo material y no tengamos adecuadamente el desarrollo humano, ahí está la grandeza de un país cuando pueda desarrollar la personalidad del humano, el desarrollo humano es importante. ¿Y entonces qué es lo que pasó cuando lo que en el mundo se conoce como un golpe de Estado, qué fue eso realmente? No ocurrió aquí un golpe de Estado, lo que aquí ocurrió fue aplicar una figura constitucional que es el juicio político y el juicio político normalmente se lleva adelante cuando existen las condiciones políticas, porque el juicio es político, entonces las decisiones son políticas y las decisiones políticas se llevan adelante cuando existen los votos, la cantidad de votos para remover a un presidente de la República, pero también considerando que deben existir las causales para el efecto. y el presidente Lugo tuvo muchas causales, la primera fue cuando se protagonizó un evento de jóvenes, un congreso de jóvenes totalmente político, de carácter político, mientras la Constitución Nacional prohíbe la realización de actividades políticas en los parteles, él permitió que se realice un congreso de izquierdistas, de jóvenes con ideologías del socialismo del siglo XXI en los parteles, eso transgredió las normas, las leyes y la Constitución Nacional, eso ya era una causal de juicio político, pero que en ese momento no se le hizo porque no existían las condiciones políticas, o sea, no existían los votos para removerlo del cargo. Y últimamente lo tuvimos y otras acciones también que había cometido, firmó un tratado con dentro del UNASUR admitiendo unas cláusulas democráticas que eran de total perjuicio para el país, que de ninguna manera un presidente patriota puede firmar. ¿Qué algo hizo que ellos podían suspender Paraguay? Claro, que podía aislar al Paraguay considerando que Paraguay es un país mediterráneo que se le podía cerrar las fronteras, los aeropuertos, los ríos, mientras nosotros desde nuestra vida independiente estamos luchando por la libre navegación de los ríos con esa cláusula democrática que él firmó, pero que nuestro Congreso todavía no ratificó, con eso se iba a cerrar lo que mucho nos había costado lograr. De manera que había muchas causales para Lugo, su comportamiento personal como estadista dejaba mucho que desear, no era el hombre que el pueblo creía que era Lugo, él fue un obispo cuando el obispo engañó a la iglesia, engañó a los filigreses, a los filigreses, tuvo muchos hijos también siendo monseñor, de manera que no es un hombre con una conducta adecuada para que sea el primer mandatario de un país. Y durante esos 60 años con el gobierno colombiano, el ejército, los militados nunca se metieron en las políticas? Tengo que ser sincero que sí, anteriormente sí, hasta el año 92, pero en el año 92 con la nueva constitución nacional se prohíbe que el ejército tenga influencia de actividades políticas, el personal militar no puede ser afiliado de ningún partido, no puede participar de ninguna actividad política, tampoco en los cuarteles se puede realizar algún tipo de actividad política, desde el año 1992, a partir de ahí se orienta una nueva Fuerzas Armadas con relación al pensamiento institucional, ya nada de partido político, pero sí con respeto absoluto a lo que es la institucionalidad, a la Constitución Nacional y a las leyes de la República. ¿Por qué piensa usted que los gobiernos de los países vecinos lo ven como un golpe del Estado? Y lo ven porque tienen una comparten una ideología común que es el socialismo del siglo XXI y ellos se protegen entre sí, quieren protegerse entre sí. Ellos consideran que el juicio político fue muy rápido en su desarrollo, es cierto, fue rápido en su desarrollo, pero ¿por qué se hizo de esa manera? Porque existía la intención de una movilización de masas que podía desembocar en un grave problema político y social. Podíamos haber tenido muchas personas heridas o muertas en las plazas porque ellos querían traer una buena cantidad de gente para que pueda ejercer una presión contra el Congreso para evitar la decisión de la destitución del presidente. Entonces Paraguay ahora es como una isla en un continente con esa ideología del socialismo del siglo XXI? Paraguay vamos a decir que no es una isla porque no comparte Colombia no comparte Perú dentro de lo que es el contexto americano o Estados Unidos Canadá otros países centroamericanos pero en la subregión acá de la América del Sur los que comparten el socialismo son los países de Venezuela Ecuador Bolivia Nicaragua Uruguay coincidentemente los presidentes de Uruguay de la Argentina y de Brasil fueron autores que participaban activamente en la subversión en sus respectivos países hay una historia de lo que es el presidente Mujica su señora justamente en estos días había pasado por la televisión la historia de la pareja Mujica en su participación con los Tupamaros la presidenta de Brasil también formó parte de un grupo de lucha también dentro de lo que es la izquierda como también en la Argentina bueno pero tampoco Chile y Colombia dos países con gobierno de la derecha tampoco no aceptaron ese nuevo gobierno a que se debe ellos conforman ellos conforman también aquí existe un un grupo de países un bloque que se llama el UNASUR es un bloque Chile y Colombia está también dentro de ese bloque tiene otra ideología pero ellos también dijeron de que el proceso era rápido pero eso para nosotros no deja de que esté enmarcado dentro de lo que establece la constitución nacional porque el juicio político no es como un juicio común es político no es como un juicio penal que debe seguir exactamente los plazos establecidos para la acusación para la defensa para los descargos y para la sentencia son diferentes aquí no la constitución no establece plazos para llevar adelante un juicio político ellos decían bueno si bien es cierto que no existe plazo razonablemente se lo debe dar el tiempo que sea necesario para la defensa pero lo que nos consideran eran las condiciones que podíamos tener como condimento cuando la gente viene y se aproxima al congreso para ejercer la presión una presión que podía haber sido violenta y podía haber desencadenado incluso una guerra civil para prever que no ocurra eso el juicio se hizo rápido pero absolutamente conforme al ordenamiento constitucional y democrático vigente en el país entonces Colombia y Chile en cierta manera han aceptado que dominan los países socialistas acá aunque no son parte del socialismo ellos ellos estaban con con la consideración de que se le tenía que haber dado un mayor plazo para el juicio político pero yo vuelvo a decir aquí no se sacrificó ninguna norma porque la constitución no establece uno dos tres o cuatro días no establece no establece porque para cada juicio político se debe hacer un reglamento y el reglamento que se elaboró para llevar adelante el juicio político se le hizo con ese plazo que todos conocen y que mucha gente objeta hoy la OEA está analizando la situación de Paraguay y el secretario general de la OEA sugiere no sancionar a Paraguay porque vino a ver acá cómo están las condiciones dijo que eso si lo sacaron Paraguay de la OEA que eso hubiera afectado bastante a mucha gente acá y eso es claro porque salir de la OEA equivale paralelamente también tener muchas limitaciones en otros organismos internacionales de carácter económico bueno sí creo que eso fue más o menos la información que quería y bueno está apreciando acá vos estás viendo cómo está el país el país está tranquilo sí eso me parece muy el ejército está en sus cuarteles la policía cumpliendo sus actividades normales los estudiantes en los colegios la gente trabajando pero si hubiera pasado algo más es decir si hubieran llegado 50.000 campesinos acá a la capital ¿qué hubieran hecho? ¿cómo hubieran mandado el ejército la policía o qué? ¿qué sería lo normal hacer en una situación así? aquí existen los organismos de seguridad el estado tiene el monopolio de la fuerza a través de la policía nacional y de las fuerzas armadas la misión de la policía nacional es el orden público mantener el orden público y debe ser empleado para la protección de la gente para la protección de las instituciones las autoridades como también las fuerzas armadas su misión constitucional es la defensa de las autoridades legítimamente constituidas debe defender el congreso debe defender el ejecutivo debe defender también al poder judicial si es necesario si está en riesgo físico o en riesgo libre de ejercicio de sus funciones esas son las misiones de las fuerzas armadas pero con una convergencia de esa cantidad de gente sobre sobre el congreso no sabemos que hubiera pasado es difícil de predecir que hubiera pasado porque si viene a ejercer una presión con violencia lógicamente que vamos a tener un gran desastre pero por supuesto la fuerza de seguridad y del orden estaba en condiciones para para defender ciertas cosas ciertas cosas ciertas cosas ciertas cosas porque es muy difícil hacer frente a 50 mil personas que de hecho no 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 iba a haber no iba a venir porque luego perdió también mucha credibilidad tiene seguidores y hasta ahora seguramente pero con una cantidad de 50 mil es muy difícil que que haga converger sobre sobre la capital cuando usted dice ciertas cosas que es lo que tiene que defender muy bien no se le escapa ningún detalle porque corte que no entiende mucho el español cuando se le escapa yo estoy diciendo de que es muy difícil de mantener el orden público con una cantidad de 50 mil personas desbordadas con actitudes violentas no se va a poder proteger los bienes de las personas puede haber rotura de edificio rotura de vidrio vidrio de auto puede haber incendio inclusive explosión de 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 algún tipo de explosivo que va a escapar al control general de los organismos de seguridad por eso digo ciertas cosas si se va a poder proteger y otras cosas no entonces la vida de congresistas y presidentes se va a proteger se va a proteger se va a proteger si ok bueno si eso lo apago y como ve usted el futuro que va a pasar ahora todo el mundo va a aceptar ese gobierno hasta las próximas elecciones y después que acá en el país todo todo acepta salvo el pequeño grupo del presidente saliente que cuestiona hasta hoy la la legitimidad del nuevo gobierno pero el pueblo el pueblo en sí está contento porque nosotros avisolamos el futuro con optimismo considerando de que con este gobierno actual del presidente Franco vamos a llegar a un escenario tranquilo para las elecciones generales del 2013 con Lugo teníamos muchas dudas todos los análisis conducían a que íbamos a tener un problema de desorden generalizado un conflicto social para las elecciones del 2013 con muchas posibilidades de que se suspendan las elecciones con el actual gobierno el nuevo gobierno consideramos que ese escenario está asegurado que vamos a llegar a las elecciones generales del 2013 y particularmente con relación a a qué partido puede acceder al poder conforme a a los análisis también al optimismo por supuesto dentro del partido en que yo estoy militando consideramos que el partido colorado va a llegar a ser gobierno en el en el 2013 ya y entonces y vuelvo a decir que el partido colorado también tiene tiene por supuesto su doctrina enmarcada muy de cerca con el con el socialismo el socialismo bien moderado y cuando yo hablo del del socialismo del siglo 21 o del comunismo le estoy poniendo condimento de la violencia para acceder al al poder ese tipo de socialismo de socialismo extremo nosotros no queremos en la república si aceptamos el 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 socialismo moderado el socialismo que pueda llegar por medio de de las elecciones al poder pero no aquel socialismo extremo con el condimento de Lenin de Marx que tenga que aplicar la violencia para para llegar al poder todos queremos vivir dentro de una convivencia pacífica queremos vivir en paz la sociedad necesita seguridad necesita paz necesita trabajo a eso nosotros apostamos y somos optimistas con relación al futuro de aquí para adelante de este nuevo gobierno para adelante bueno muchas gracias do it